Tras un juicio laboral de cuatro años, un grupo de 57 trabajadores de la Dirección de Hacío Público del Ayuntamiento de Zapopan obtuvo un fallo favorable del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que obliga al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, a otorgarle la base laboral como auxiliar básico. Los trabajadores tendrán que ser reinstalados en su empleo, se les tienen que pagar salarios caídos, así como las cuotas correspondientes ante el IPEJAL, las ayudas de transporte y despensa, por el lapso de cuatro años, informó Óscar Garibay Román, secretario de Organización de la Federación Democrática de Trabajadores del Estado de Jalisco. Ya fueron los tres magistrados, por votación unánime, que salieron donde se les tiene que restituir a su cargo, a su plaza, donde le van a dar todos los derechos, el Instituto de Pensiones, lo de pago del Instituto Mexicano del Seguro Social y las demás prestaciones que tiene el propio ayuntamiento, como son los de Antigüedad, Quinquenios, y lo de transporte y lo de despensa, que son los que vienen ya laudados por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de aquí de Jalisco. El representante sindical explicó que durante la anterior gestión, el entonces alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, a los trabajadores, en lugar de darles la base laboral que les correspondía, se les dio a firmar un contrato temporal, tras de lo cual serían despedidos. Por ello, entrepusieron un juicio laboral ante el Tribunal de Arbitraje, el cual les otorgó la razón jurídica. Quiso hacer esta administración es darles un nuevo contrato para que en cuanto a terminar el contrato, perdieran sus derechos a lo que la ley les asiste. Por ese motivo, nosotros demandamos su estabilidad laboral, y hoy por hoy, el Tribunal nos da la razón y nos asiste a la ley, y ya está laudado este fallo a favor de nuestros compañeros servidores públicos. Efectivamente, se les tiene que dar su base definitiva con todas las prestaciones que ya mencioné. El juicio laboral 2473-2018, ordena al Ayuntamiento de Zapopan a pagar también el aguinaldo y cubrir la parte correspondiente a vacaciones y su prima respectiva. Los tres magistrados del Tribunal de Arbitraje emitieron su voto a favor de los trabajadores de aseo público. Ellos son Víctor Salazar, Alma Angelina Ruiz y Lourdes Hernández. El despido de los 57 trabajadores ocurrió en el año 2018, fecha en que la FEDECAL, que dirige Marta Elia Naranjo y otros sindicatos, se movilizaron para protestar en apoyo de los empleados. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.